¿Cuáles son las representaciones reales que se realizan de mujeres y disidencias dentro de los medios de comunicación? Esta y tantas más preguntas se realiza el periodismo con visión de género dentro de la pelea por las disputas de nuevas narrativas. Soy Clara Chauvin y comenzamos un nuevo episodio de Colectivas. Conversamos con Sandra Míguez, periodista, docente, conductora radial y autora del libro Crímenes Menores, Género y Poder Judicial. Bueno Sandra, primero comentanos, bueno vos hace muchos años que tenés una trayectoria enorme dentro de los medios de comunicación en la provincia. ¿Cómo podrías explicar o cómo podrías definir de qué forma las mujeres y las identidades feminizadas somos retratadas en los medios de comunicación? Bueno, es un tema que nos llevaría mucho tiempo, pero haciendo una síntesis yo creo que ha ido cambiando con el tiempo afortunadamente. Eso se debe al gran movimiento que hemos tenido las mujeres en términos generales y las disidencias. Y en particular las mujeres periodistas y las personas que van sumándose desde esta mirada, este enfoque. Generalmente yo sigo viendo aún, a pesar de todos los avances, que falta mucho. Es decir, tenemos poca representación. Las representaciones que tenemos actualmente a veces tratan de buscar una paridad, simulan una paridad, pero caen en otro tipo de estereotipos o de estigmas. Generalmente vemos mujeres jóvenes con determinados rasgos heteronormativos y también respecto de la apariencia física, lo cual sigue respondiendo a ciertos mandatos que tiene, por ejemplo, en la televisión, pero pasa también en otros medios. Entonces, si bien vemos que vamos avanzando, la representación sigue siendo bastante reducida. No se habla del universo de todas las mujeres. Si pensamos en todas las mujeres posibles que habitamos los territorios, somos sumamente diversas. Con el solo hecho de tomar un medio de comunicación, cual sea, un medio digital, un medio gráfico, la televisión, la radio, y tomamos cuenta de la cantidad de noticias que hay en el día o en un segmento dado. Hacemos un recorte de tiempo o de páginas y vemos cuántas mujeres aparecen en las noticias y a qué representación de mujeres hay y vemos que generalmente son mujeres que están vinculadas a la política, mayoritariamente, mujeres que han tenido alguna cuestión en un ámbito judicial o policial y mujeres que están ligadas o al tema de salud o al tema de educación, lo cual vuelve a caer como en las cuestiones más estereotipadas de lo que en la jerga periodística denominamos las secciones blandas. Las mujeres ligadas al espectáculo, incluso las profesionales de la comunicación, que generalmente nos hemos dedicado a esto, a las secciones blandas, donde abordamos temas de salud, de educación, de espectáculo cuando no damos los datos del tiempo y muy pocas aquellas que se dedican al tema de política, finanza, economía, que son las secciones duras. Y esto también se reproduce en los medios, en la noticia también aparece pocas mujeres, afortunadamente un poco ahora, está un poco más visibilizado, entonces empiezan a aparecer otras voces, pero sigue pasando que mayoritariamente hablan de este tipo de temas los varones y muy poco las mujeres. Y eso también tiene que ver con la propia conformación dentro de los medios de comunicación, en donde las mujeres, como decías, hemos estado asignadas a las secciones blandas, pero también, si bien somos actualmente mayoría las trabajadoras de prensa y de comunicación, sin embargo, en los lugares de decisión dentro de los medios de comunicación siguen siendo ocupados mayoritariamente por varones. Incluso también somos más las mujeres que estudiamos carreras ligadas a la comunicación. También en medicina, también medicina tiene mayoría de alumnas, de estudiantes, mujeres, sin embargo vemos, y en medicina es muy paradigmático, pasa lo mismo, es decir, las mujeres generalmente se dedican a especialidades como ginecología, pediatría, vemos pocas mujeres neurocirujanas, pocas mujeres traumatólogas, porque está asociado el estereotipo de la fuerza que hay que tener para, en el caso de una cirugía, digamos de la especialidad de traumatología. Bueno, en el tema de los medios de comunicación pasa eso, somos mayoría las estudiantes y las egresadas de la carrera de comunicación, sin embargo, las áreas de comunicación están, hay coordinadores, hay directores, hay jefes, jefes de edición, jefes de secciones, varones y pocas mujeres. Incluso en los sindicatos de prensa. En los sindicatos de prensa, bueno, porque todo esto es como, algo que se va trasladando, una cadena que se va trasladando, sí, el sindicalismo en general también pasa eso, hay pocas mujeres, incluso, fíjate vos, un paradigma, digo, una representación. Las escuelas de enfermería, que mayoritariamente tienen mujeres enfermeras, las representaciones casi siempre son varones, que están al frente de la asociación, por ejemplo, de enfermería. Y lo mismo pasa también en otras áreas, por ejemplo, la docencia. Tenemos en casi todo el país, no sé cuál será el porcentaje, pero mayoritariamente mujeres dedicadas a la docencia, sin embargo, la agremiación o la sindicalización, la representación es generalmente, está a cargo de varones. Volviendo a lo que tiene que ver con el trabajo dentro de los medios, ¿qué ocurre con el abordaje de noticias que tienen que ver con situaciones de violencia de género? Se me ocurre más recientemente, y que ha tenido un gran caso mediático, lo que fue el caso de la violación de los violadores en Palermo, en Ciudad de Buenos Aires, ¿qué está ocurriendo hoy con el abordaje de este tipo de noticias? ¿Y cuál debería ser el ideal? ¿Cómo es que deberíamos abordar este tipo de noticias de la mejor forma para proteger a la víctima, y para también, obviamente, hacer una información de calidad y responsable, por sobre todas las cosas? A mí me parece que hay como dos o tres aspectos para tener en cuenta, cuando hablamos en ámbitos con compañeras, con compañeros, que estamos preocupados por cómo desarrollar de la mejor manera posible estos temas. En primer lugar, creo que hay que recurrir a especialistas, a personas que se forman en esos temas, porque somos las personas que estamos todo el tiempo actualizándonos, hablando con víctimas, hablando con grupos que trabajan en la temática desde la perspectiva de derechos. Entonces, un poco vamos familiarizándonos con esas situaciones como para tener un conocimiento de cuál es el ABC de las recomendaciones para no recaer en una revictimización, para tener cuidados en una cuestión que es elemental. Nosotras y nosotros como comunicadores y como periodistas trabajamos con un material que es la esencia humana, es decir, las noticias, los hechos tienen que ver en relación a las personas. Y bueno, a veces perdemos un poco esa perspectiva, como que ponemos más interés en lo que sucedió, en que eso le sucedió a una persona. Y por lo tanto, allí tenemos que tener muchísimo cuidado y ser sumamente empáticas y empáticos con eso. Por un lado eso, llamar a especialistas. A nadie se le ocurriría, digo, en el mundo del periodismo, abordar un tema de economía sin ponerse a estudiar o llamar a alguien que sabe sobre la cuestión para opinar. Bueno, en el tema de género o en las noticias vinculadas a la problemática de género, hablan todas, todos, todes. Incluso aquellas personas que no tienen formación, que no saben de la situación traumática particular que está viviendo esa víctima. Entonces se vuelve a revictimizar. Incluso elaborar opiniones sin ningún tipo de argumento, ¿no? Desde el sentido común, ¿no? Desde el sentido común. Y creo que ahí las periodistas, los periodistas, tenemos la obligación. No podemos opinar porque sí, por lo primero que se nos viene a la cabeza. Tenemos que, estamos frente, es parte de nuestra responsabilidad estudiar, indagar, ampliar, poner en contexto, ¿no? Es algo elemental. El ABC del periodismo de género plantea justamente, o desde un enfoque de derechos plantea, hay que poner en contexto. Poner en contexto significa analizar todas las variables que están puestas en juego en esa situación para no volver a revictimizar a las personas que están atravesando esa situación traumática. Pero además ampliar las voces, buscar otros elementos, estudiar la temática, ¿no? Dar datos, dar cifras, hacer referencias de cómo está nuestro lugar o cómo está nuestro país en relación a esas problemáticas. Hay un afán hoy de hacer como un show de ciertas noticias y esto que vos comentabas, es el caso de la violación grupal en Palermo. Fijate todas las veces, la cantidad de minutos que se habló sobre esa situación y es como nunca acabar, ¿no? Entonces no sé si pensamos realmente en la situación que estaba atravesando esa joven que fue víctima de esa situación porque es como un reel, podríamos decir, en las redes sociales que permanentemente está con ese tema pero sin ir a la cuestión de fondo, ¿no? Que es, que son los problemas que en todo caso tenemos como sociedad o como una cuestión cultural, ¿no? Respecto de que se está poniendo en juego como comportamiento social allí. ¿Cuáles son las pautas del patriarcado que siguen vigentes para que hoy haya cinco o seis varones que hayan accionado de esa manera y hayan cometido semejante delito y semejante de aberración? Entonces me parece que por ahí tenemos como mucho trabajo por realizar, ¿no? Y por otro lado también pensar en esto, ¿no? De que también es necesaria una capacitación permanente. Digo porque debemos seguir formándonos, porque quienes estamos en estos temas no es que aprendimos algo y lo aplicamos de aquí para siempre. Es algo que constantemente está en revisión, que constantemente tenemos que ponernos como parte de ese pensamiento crítico en cuestionamiento y para, y sobre todo creo que para asumir ese compromiso que tenemos, que no podemos hablar desde, como hablaríamos en una mesa de café, ¿no? Se supone que tenemos una responsabilidad social allí muy importante que cubrir y que cumplir y me parece que es volver, por eso decía volver, aquello que aprendimos en la universidad o en las escuelas de periodismo. Sí, en esto de pensar cómo en los medios podemos hacer un aporte justamente para derribar estereotipos, prejuicios, estigma y para no seguir generando más discursos violentos. Exactamente, porque bueno, si no cometemos, así como al Estado le recriminamos o le reclamamos que hace, digamos, incurre en lo que es la violencia institucional cuando no cumple con los tiempos establecidos. En nuestro caso, en lo que caemos es en la violencia mediática y simbólica. Entonces tenemos que ser muy cuidadosas y cuidadosos con los títulos, con las imágenes, muchas veces con la mejor buena intención, porque queremos cubrir un tema y dar información y sin embargo de pronto la imagen que elegimos para graficar eso cae justamente otra vez en una nueva forma de, no sé si de promover la violencia, pero sí de revictimizar. Hay una imagen que se usa muy típicamente cuando estamos hablando de violencia de género, que es un hombre amenazando a una mujer y la mujer cubriéndose. Sí, sí, o una mujer con un ojo morado. Sí, o la mujer cubriéndose, como atajándose. Y eso me parece que ya a esta altura también tenemos que ponerlo en discusión, ¿no? Pero es cierto, las y los periodistas estamos también en una situación, sobre todo las periodistas mujeres, como decíamos anteriormente, no estamos todavía representadas suficientemente en los medios. Esto también habla de la selección de temas, de cómo se toman estos temas en los medios de comunicación. Y bueno, los porcentajes siguen siendo muy por debajo, es decir, las brechas de género en materia de periodismo siguen estando, digamos, no se logran revertir. Y eso, por supuesto, que también habla de los salarios y de la brecha salarial en todo lo que es la comunicación. Refiriéndonos a lo que tiene que ver con la violencia desde el Estado, ¿no? Particularmente con el Poder Judicial, que quizás es donde más se remarcan las trabas y el retraso que significa. Bueno, este tema vos lo abordaste en tu libro Crímenes Menores. Particularmente te centraste en lo que fue el jury al juez Rossi. Recordemos, el juez que había liberado a Sebastián Warner, acusado de violación, había quedado en libertad y en ese momento se transformó en el femicida, que fue quien asesinó a Micaela García. Y quizás es el ejemplo más concreto de lo que significa hoy el sistema judicial y cómo no está realmente para poder proteger a las víctimas de todo tipo de violencias. Sí, yo creo que los otros días también hablábamos de cuáles son las nuevas banderas que se levantaban en este 8 de marzo. Yo creo que una es justamente la reforma judicial, que no solamente los feminismos venimos reclamando, es como que con quien hablas que está vinculado al servicio o al sistema de justicia, se viene planteando la necesidad de una reforma judicial. Yo creo que realmente este poder del Estado es el que más rezagado ha quedado en relación a estos nuevos modelos de vida, de vínculos y de reclamo también por un acto de reparación, que es a lo que se acude cuando hacemos una presentación ante la justicia, es ir hacia un acto que repare algo que ha sido quebrantado, una injusticia o alguna cuestión vinculada a un delito. Creo sin lugar a dudas que más allá de los cursos de capacitación, más allá de las declamaciones que son políticamente correctas, porque nadie se va a manifestar en contra hoy de esta cuestión, sin embargo en los hechos dista mucho en relación a la efectividad de los derechos conquistados. Entonces también es cierto que nuestro país, nuestras provincias en general, todas las jurisdicciones han sancionado leyes, ordenanzas y demás o normas que son muy de avanzada. Muchas veces hacemos mención que incluso son tomadas como referencia en otros países, en otras latitudes, en Europa mismo, respecto a este compendio, este digesto de normas que tienen que ver con los derechos, en particular los derechos de las mujeres y las disidencias, pero digo en términos generales. Ahora, entre lo que se declara o se normativiza o se legisla, hay un abismo entre el hecho práctico, la cuestión efectiva de cómo esa ley se aplica. Entonces creo que acá hay un poder social que tienen los feminismos en el sentido de la movilización, el reclamo, la demanda constante para que realmente se lleve a cabo una reforma judicial y que no solo salgan con un papel que certifique un curso de capacitación en materia de violencia de género, sino que eso luego se traduzca en hechos concretos, en hechos jurídicos y en sentencias y en resoluciones. Hay infinidad de casos para mencionar acá en nuestra provincia y en el país respecto justamente de ese abismo entre lo que se dice, entre la ley y lo que termina siendo luego una sanción o una cuestión incluso con probations y con un montón de cuestiones o juicios abreviados que luego las víctimas señalan, no logran resarcir todo el daño que se les ha cometido. Poner en contexto los hechos es lo que permite evitar las miradas sesgadas sobre la realidad. El compromiso con la información que la tarea periodística no puede perder de vista. Soy Clara Chauvin y nos encontramos en el próximo episodio de Colectivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!